¡Sí, ordinario! ¿Cómo dijo, señor? El señor no es ordinario. Le explico. Lo que él necesita es el nuevo y revolucionario Disfrutab, antiácido con antigas en tabletas. Ya que su fórmula avanzada elimina la acidez y además contiene simeticona, que reduce esa hinchazón. ¿Vio? Nuevo Disfrutab, antiácido con antigas en tabletas masticables. Extraordinario. ¡Ya! El par de gigante.